Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta sección de tips para mejorar la salud. Y pues el día de hoy les voy a comentar qué propiedades tiene el apio. ¿Cómo pueden ustedes rejuvenecer su piel tomando, haciendo jugo esta planta? Así que comenzamos el video. El jugo de apio contiene una alta cantidad de sodio orgánico, el cual es muy importante para mantener el calcio en solución. El calcio es uno de los elementos importantes en nuestra dieta, pero tiene que ser orgánico. Cuando algún alimento que contiene calcio ya se procesa y se cocina, este pierde automáticamente sus propiedades y se vuelve inorgánico. Como tal, ya no es soluble y no puede proporcionar la nutrición necesaria para regenerar las células que necesita nuestro cuerpo, lo que resulta en una obstrucción del sistema, lo cual provoca enfermedades como artritis, diabetes, padecimientos cardíacos, venas varicosas, piedras en los riñones, vesícula biliar, venas varicosas. Por ello, es importante mantener el sodio orgánico. Así, este calcio indeseable va a ser eliminado del sistema. El sodio también juega un papel muy importante en mantener la fluidez de la sangre y el sistema linfático y evitar que la sangre se vuelva demasiado espesa. Además, el sodio es de gran auxilio en la alimentación del bióxido de carbono. Aparte del contenido del sodio, el lápio se le atribuye una alta cantidad de hierro y magnesio, una combinación esencial para la nutrición de las células y la sangre. El jugo del lápio ha sido usado con excelentes resultados por personas que padecen de desórdenes nerviosos o de insomnio. También normaliza la temperatura del cuerpo cuando hay alguna molestia por el ambiente demasiado caluroso. La deficiencia de sodio orgánico puede causar afecciones bronquiales y pulmonares. Tal deficiencia es una de las causas fundamentales del envejecimiento prematuro, particularmente en las mujeres. Si existe una deficiencia de azufre, de hierro y calcio en la dieta, o aunque haya abundancia de dichos minerales pero en forma inorgánica y desvitalizada, puede motivar los malestares del asma, reumatismo y hemorroides. La combinación de los jugos de zanahoria y apio proporcionan un balance de estos minerales y una fórmula excelente para combatir las tendencias de estas enfermedades y poder equilibrar y normalizar el sistema. También evite afecciones del sistema del tipo nervioso. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben, si quieren verse jóvenes, tomen este jugo porque además sirve para varias funciones que hace nuestro cuerpo, nos mantiene sanitos. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego. Chau.